Todo esto de que se iba a abrir la Liga Femenil y todo eso, yo dije, no, pues yo quiero estar en el Club América. Y pues, ahorita estoy aquí. Así se ve. O sea, y estás muy contenta. Sí, muy, muy contenta. Lo viste, lo que hiciste, lo viste por eso y lo lograste. Claro, sí, te lo vivas. You know, you know that I like you, baby. 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 So you know that I like you, baby. You know that I like you, baby.